Soy borracho por oficio, jugador de nacimiento No es mi padre puntaón, llamado Pascual Sarmiento De tal palota la astilla, carrerista cien por ciento Me gustan las coleaderas, las carreras de caballo Las jugadas de baraja y en el mar en que los gallo Me gustan las buenas hembras y montar buenos caballos Yo les digo a mis amigos que pa'l día en que yo me muera El cielo estará de fiesta, de parranda y balacera Allá formaré una banda Y un saludo para todos mis amigos allá en Alcuru Soy ahijado de la muerte, ella es mi fiel compañera Por eso no tengo miedo, cuando amo mis balaceras Me estás a ser muy alegre, acabo el mundo y te quedas Me gusta pagar la banda y tomar con mis amigos Dar mi amor a las mujeres, sentirme sin consentidos Me gustarán hasta el dinero, de limosnas yo no vivo Yo les digo a mis amigos que pa'l día en que yo me muera El cielo estará de fiesta, de parranda y balacera Allá formaré una banda pa' cantarle a las estrellas Hasta la vida, hasta la vida